Querida familia, este año nos toca pasar las navidades separados y reconozco que os he hecho muchísimo de menos, pero quiero que sepáis que me encuentro muy bien, que creo en lo que hacemos y en nuestra misión. Diles a los niños, a Jimena y a Jorge, a Julia, Santi y Emma, a Adriana y a Alessandre, Lorena, Nuria y Darío, Blanca. Diles que sean buenos, que te cuiden mucho y sobre todo, diles que aunque estoy lejos, no pasa ni un solo minuto sin que me acuerde de vosotros. Diles que aunque duela la distancia, vale la pena estar aquí, trabajando para que vuestro día a día sea más seguro y por un mundo mejor. Desde Vesmaya, ¡Feliz Navidad! Todo destacamento Mamba, os deseamos ¡Feliz Navidad! Desde Matillo, navegando en agua telítico, os deseamos ¡Feliz Navidad! Desde todos los rincones del mundo, las Fuerzas Armadas os deseamos a todos los españoles ¡Feliz Navidad!